de lo que está vinculado a el Aguadulce en seguir construyendo espacios públicos, fortaleciendo la propuesta de recuperación de espacios públicos, dándole un valor agregado con la inversión pública. Ahora venimos de lo que va a ser la terminal, viendo los detalles para cómo se va a administrar la terminal, cómo va a funcionar y que eso va a generar, sin lugar a dudas, en ese espacio donde está la terminal, las canchas, también un atractivo importante porque va a ser la llegada de los ómnibus alberniario. Otro tema que era la preocupación de los castillenses es cómo recuperar la parte, digamos, donde era la antigua terraza. Allí junto con el municipio se ha venido trabajando en un proyecto que va a ser de recuperación de espacios, que va a quedar como un espacio público frente al mar, donde se va a hacer en dos etapas y hoy en la reunión del gabinete un poco se afinó, digamos, los aspectos puntuales de las etapas a seguir y las que las vamos a empezar a trabajar. Otro punto que también surge y que estamos en condiciones ahora de anunciar es otra propuesta de recuperación que está planteado desde hace mucho tiempo en Castillo, que no se había podido resolver por diferentes circunstancias, que es el traspaso del local, del antiguo local de la urbana que está al ingreso de la ciudad de Castillo, en el cual ya está avanzado el proceso de traspaso de modalidad de comodato a la Intendencia de Arrocha y que el municipio de Castillo dentro de la planificación del presupuesto Quinquenal va a incorporar para ir ayornando o dándole nuevo contenido a ese viejo edificio. Ya está aprobado en la parte notarial de aduana ese proceso, está en economía, ya que aduana depende del Ministerio de Economía y en los próximos días vamos a estar seguramente firmando ese comodato que va a traspasar por 30 años al gobierno de Arrocha ese nuevo espacio para desarrollar allí un poco la propuesta que se ha venido conversando en el municipio. También estuvimos recorriendo algunos barrios y viendo dentro de lo que nosotros vamos a planificar de la obra departamental, de la obra pública, en lo que es básicamente la virtualización y hoy la parte de obra del Castillo junto con el concejal y el alcalde estuvimos recorriendo alguna zona y va a quedar dentro del proyecto de Fondo de Desarrollo Exterior para el próximo año la bitumenización de aproximadamente 15 cuadras del barrio Fomento. Como es sabido, nosotros nos hemos comprometido en el departamento de seguir avanzando la mejora de lo que tiene que ver con la bitumenización y en este caso lo que ha planteado el municipio como prioridad, terminar esa zona y la vamos a incorporar en el proyecto del Fondo de Desarrollo Interior para el año 2016. En términos generales, yo resumiendo, estas instancias para nosotros son muy futuíferas en el sentido de lo que nosotros no podemos perder es, más allá de la dinámica cotidiana, nosotros entendemos que un gobierno no debe estar solo para dejar penales, sino para responder a las demandas, pero planificar el desarrollo del departamento en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Porque demanda siempre vamos a tener, la definición de gobernar es sin duda priorizar y no todo a la vez se puede hacer, pero acá lo importante es que tenemos y lo que debemos a partir de seguir fortaleciendo esta herramienta, ¿cómo? Y creo que la respuesta más clara es la demanda de los propios vecinos. Nosotros no vemos demanda absolutamente descabellada, podrán demorar más en el tiempo, concretarse, podrán algunas no concretarlas en el quinquenio, pero ahí está creo que lo más importante que decíamos al principio. Gran parte de las demandas que surgen de la población están incluidas dentro de las cosas que veníamos priorizando. Y eso quiere decir que cuando venimos así es porque lo más importante es no perder el contacto con la gente. Y en ese marco es que nosotros vamos a seguir profundizando estas acciones. Como decía Marcelo Vaselli, terminamos este año con los cuatro municipios. Obviamente que el año que viene una vez al mes vamos a seguir con esta ronda porque también tiene que ser una especie no solo de demanda, sino de evaluación de la gente. Nosotros no nos cansamos de decir, podrán haber gobiernos con buenas intenciones, pero si esas buenas intenciones no se traducen en el contacto permanente con la demanda de la gente, de nada así. Entonces, en ese marco vamos a seguir demostrando en la acción de que vamos a seguir gobernando para todos los rochenses.